Hoy motivados por una iniciativa de la Fundación para el Desarrollo, una jornada de vinculación con toda la comunidad pública privada para lograr ciertos entendimientos, vínculos entre el sector público del Gobierno de Córdoba, el Ministerio de la Producción, la Municipalidad de Belville y la Fundación Agencia de Desarrollo Local de Belville para empezar a trabajar en distintas acciones de parques industriales, promociones industriales, beneficios fiscales y empezar a dialogar y entendernos. Así que, bueno, muy contentos de participar hoy acá y porque se generan estas acciones en mira a un Belville con un desarrollo productivo futuro. Así que, bueno, bienvenido sea. Agradecido al Ministro de la Producción que gentilmente hemos realizado, bueno, esta vinculación y a la Agencia de Desarrollo que ha vinculado las partes como para que se pueda lograr esto. Intendente, se me ocurre preguntarle, ¿hay o está en agenda la idea de promover más espacios para que se radiquen industrias? Así es. Esto nace también por esta situación. Desde que hemos lanzado el Plan de Desarrollo Productivo, hay distintas iniciativas de la parte privada en el desarrollo de parques industriales, no solamente de mejorar el actual, sino también de avanzar en distintas opciones como desarrollos comerciales e industriales en la localidad. Así que, bienvenido sea a estas reuniones para que los privados, los industriales, empresarios, microemprendedores de distintas actividades se puedan sacar sus dudas, puedan empezar a tener relación con el Ministerio de la Producción de Córdoba, Agencia de Desarrollo Local y la municipalidad, que somos actores que estamos para vincular y articular el desarrollo productivo. El valor que se le da desde la provincia es tener interlocutores que entiendan la problemática del sector privado y que sean el nexo entre el territorio local y nosotros. Por eso agradecer al Intendente y la voluntad política de generar la Agencia para el Desarrollo y, por ende, agradecer a quien hoy la lidera. Y en ese sentido, lo que buscamos, además de la articulación, es que realmente los programas lleguen a quienes tienen que ser los beneficiarios, que en este caso es el sector privado, el sector privado productivo, el sector privado que quiere y necesitamos que invierta para generar más desarrollo industrial y de la mano de ese desarrollo industrial más empleo, más trabajo y, por ende, más desarrollo para toda la localidad. ¿Digamos que en el marco de lo que dice permanentemente el gobernador que es gobernar y generar trabajo? Sí, claramente. Nosotros tratamos de tangibilizar eso que el gobernador pregona, que a través de programas, y de hecho hoy venimos a presentar algunos de los programas que desde el Ministerio en su totalidad, a través de la Secretaría de Parques Industriales y a través de la Secretaría de Industria, llevamos a cabo. Me acompaña hoy la directora de Promoción Industrial, que es uno de los programas que vamos a dar, y el director de Parques Industriales, que es otro de los programas que no solamente busca generar desarrollo, sino también acompañar de manera ordenada el crecimiento de las ciudades. Siempre agradecidos de por ahí generar estos espacios, donde nosotros podamos acercarle a todos los privados las herramientas que tenemos para ofrecerles. Por ahí no todos los conocen y no son todas aprovechadas. En este caso, el programa de promoción industrial da exenciones impositivas a las empresas industriales radicadas en la provincia, no solamente dentro de un parque, sino también fuera del parque, por ahí es importante tenerlo en cuenta, y también otorga subsidios monetarios. Además hay otros tipos de programas también que hoy los vamos a nombrar para que todos los puedan conocer y que sean aprovechados realmente. ¿Los industriales están aprovechando esto? Algunos sí, pero como repito, no todos los conocen, entonces por ahí estos espacios que se generan sirven para que lleguen a todos y no solamente a algunos, que bueno, en este caso hay algunas empresas promovidas en la localidad puntualmente Belville, pero sabemos que hay muchas más industrias que podrían acceder. ¿Has visto en estos últimos tiempos de que, como hablábamos con Federico, el privado se anima a emprender, darle una vueltita más de tuerca a su actividad? Sí, miren, desde nuestro lugar siempre vemos que el industrial constantemente está realizando algún tipo de proyecto, de inversión y demás para seguir siendo competitivo. Siempre nosotros decimos aprovechar esos proyectos para poder acceder a los regímenes que están vigentes, digamos, y están a disposición del sector privado. Pero sí, claramente, el industrial y el privado se animan siempre y cuando los conozcan a los programas y a las herramientas. ¿Son programas por un tiempo limitado? La promoción industrial dura 10 años, por ahí con algún proyecto ya acceden a exenciones impositivas por 10 años, que no es menor cosa teniendo en cuenta las estructuras de costos, por ahí prever algunos tipos de impuestos y montos, exenciones, hoy vale y mucho.